Desengañado estoy, que no me quiere Y obligarte a que me ames, ya no puedo A nadie con mi amor, jamás te ruego Es un capricho, que llevo en el amor Tú te aprovechas, porque sabes que te quiero Y te aprovechas, porque sabes que te adoro Desde una vez que rogué, ya me decían el rogón Y desde entonces, a capricho lo he llevado De no rogarle a nadie con mi amor Tú te aprovechas, porque sabes que te quiero Y te aprovechas, porque sabes que te adoro Desde una vez que rogué, ya me decían el rogón Y desde entonces, a capricho lo he llevado De no rogarle a nadie con mi amor